Muchas gracias a los que están participando también vía streaming, este tema del streaming ha sido espectacular, ha sido un evento que se ha llamado bastante la atención, agradezco la participación de todas las personas que están haciendo posible esto. Bueno, yo quisiera iniciar con un tema, hay algunos docentes que se me han acercado y me han presentado que por qué es desconectado, y el evento tiene que ver con todo lo contrario, con estar conectado, con estar haciendo educación en línea, con estar trabajando de manera colaborativa a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Les he dicho un poco, está desconectado, nace en el 2007, en el 2007 la Universidad Tecnológica de Teregría a través de Univirtual lideraba una red virtual de tutores. En ese momento requeríamos un punto de encuentro, un punto para reconocernos, encontrarnos, hablarnos de frente, cara a cara, y decidimos que lo mejor era tener un evento que se llamará desconectado. Apaguemos el computador, veámonos en la Universidad Tecnológica de Pereira, encontrémonos y hablemos de todos estos proyectos que queremos trabajar. De hecho, pues, soy un hijo de la red virtual de tutores, unos aprendizajes bastante grandes con todo el grupo de docentes, más de 300 docentes que estuvimos participando en esa red, a nivel iberoamericano. Igualmente, el otro tema que me faltaba, ayer cantamos, ayer celebramos el cumpleaños, pero me faltaron las velitas. ¿Ustedes son las traigas? Han sido 10 años de la creación de Univirtual, 10 años de grandes aprendizajes, 10 años de estar sorteando retos, de estar sorteando resistencia sobre todo, no han sido nada fáciles. Tanto al interior de la misma comunidad universitaria, UTP, como por fuera de ella, hemos encontrado ciertas resistencias para la incorporación de las tecnologías, de la información y la comunicación en los procesos de educación virtual. Finalmente, logramos, a través del rector, una iniciativa del rector crear Univirtual, con el liderazgo de la profesora Marta Isabel Tobón, con ella avanzamos en muchos procesos, lideramos bastantes proyectos, aprendimos bastante, de diferentes centros, la RBT, los más significativos son la RBT, que es una estrategia del Ministerio Nacional de Educación, los proyectos de formación que adelantamos también con el Ministerio Nacional de Educación, y diferentes proyectos de desarrollo también con el mismo Ministerio. Igualmente, seguimos trabajando de la mano con otras instituciones, ahora continuamos con la Universidad de Los Lagos, que forma parte de los organizadores de este evento, diferentes instituciones a nivel nacional, y seguimos aprendiendo y sorteando retos y dificultades, pero igual aprendiendo bastante. Ahora, con el tema de los MAP, que igualmente es una iniciativa, una iniciativa del rector, es un proyecto institucional, es un proyecto no conectivista, como se ha mencionado en anterior exponencia, sino más bien realizado por una institución y centralizado en una plataforma, institucional. Es la plataforma estudiada. Este proyecto nace en el 2013. En 2013 nos encontramos con que deberíamos formar parte de una propuesta que abriera el conocimiento que ha adquirido la universidad, una propuesta que hiciera posible que muchas personas tuvieran acceso a lo que produce la Universidad Tecnológica de Calaís. Es por esto que nos vinculamos con Miriada, el rector es uno de los fanáticos, por decirlo de alguna manera, de poder abrir ese conocimiento. Él piensa incluso en muchas posibilidades de este tipo de estrategias. Piensa en el semestre de cero, que ahora se llama semestre de fundamentación que hemos implementado en la Universidad Tecnológica de Pereira. Pensamos que esto es un proyecto que podría apropiarse en ese semestre de fundamentación. Pensamos igual que es posible aumentar los niveles de los diferentes estudiantes a través de este tipo de metodologías, cambiarles la perspectiva de pensar el tema de la educación. Por eso es que en el 2013 nos vinculamos con este tipo de propuestas y lo primero que hacemos es, bueno, esta vaina de dónde sale, qué iniciativas hay y buscamos a nivel global qué es lo que fundamenta realmente este tipo de cosas. Encontramos pues que el Instituto Tecnológico de Más Astuces libera sus contenidos a partir de los 4.000 números. Si no estoy mal, ahora tiene una cantidad de cursos y materias liberadas, no en tanto en una metodología de SMOP, sino más bien en cursos que se liberan para que la gente pueda usar algunos contenidos. Igualmente, encontramos una iniciativa de acceso abierto firmada en el 2012, que es ratificada en el 2013. Encontramos también toda una propuesta de conectivismo, toda una propuesta de liberación de contenidos en MOP, en diferentes plataformas, también igual, cerradas, institucionales, cerradas en cierto sentido. Tienen sus paredes todavía y propuestas como la del profesor Leal, que son fascinantes. Es una propuesta que me parece que va en el sentido real del conectivismo. Encontramos también un llamado que hace la UNESCO en el 2012 y que Colombia se vincula en ese llamado. También en ese mismo año, gracias a una propuesta que sale desde los expertos que están reflexionando acerca de este tema de los recursos educativos digitales abiertos. Es una estrategia que ha estado liderando Renata y ha estado liderando también el Ministerio Nacional de Educación. Igualmente, el año pasado, en el 2013, se crea el Sistema Nacional de Recursos Educativos Digitales Abiertos. Ya tenemos nombres propios, ya tenemos una serie de capacitaciones que estamos realizando en diferentes instituciones para la creación de recursos educativos digitales abiertos en repositorios. Pero no seamos solos con eso y vamos a ver qué es lo que está haciendo la Universidad Tecnológica de Pereira en este tipo de iniciativas. Nos encontramos que diferentes revistas de la Universidad han publicado sus contenidos en Internet. O sea, todos los contenidos que vienen produciéndose en esas revistas, como Ciencias Técnicas, Ciencias Humanas, en Médica de Rizaralda, están siendo publicados, no de manera abierta, formal, pero que tienen acceso al público. Encontramos también que la biblioteca se vincula con la estrategia de publicación científica que es circulada a lo que se llama hoy día Belcoy. En este repositorio que se ha llamado repositorio institucional, hay más de 4.000 documentos de carácter científico de posgrados, maestrías y doctorados que vienen siendo publicados con ese carácter abierto. La gente los puede bajar, utilizar, reutilizar. Igual, lo propio hace también la Editorial UTP. Editorial UTP, toda la producción de Editorial UTP es subida también en ese mismo contexto. Es de carácter abierto y es público unitario. Igualmente, Univirtual, desde el 2007, viene trabajando con el proyecto que se llama Pandora. Este proyecto nace de manera paralela a lo que se ha denominado repositorio de objetos virtuales y aprendizaje liderado por el Ministerio de Educación Nacional. ¿Por qué no nos sumamos nosotros a ese proyecto? Porque, a ver, nosotros no queríamos solo un repositorio en el que la gente obtuviera cosas, obtuviera como un banco de cosas. Nosotros queríamos un aplicativo, un software que le facilitara un poco la actividad del docente, producir esos objetos y aprendizaje. Entonces, creamos toda una plataforma que se llamó Pandora. Esa plataforma es lo que hace. El docente se integra en esa plataforma y tiene la posibilidad de albergar allí los diferentes elementos que van a conformar parte de un objeto de aprendizaje. Y después decirle en qué orden van a estar estos expuestos ante los estudiantes. Finalmente, puede ponerle una serie de actividades de aprendizaje, actividades de seguimiento y terminar con un paquete de software que puede ser redistribuido. Redistribuido, reusado, reutilizado, adaptado. Todo lo que se quiera nombrar con la utilización de esta plataforma. Entonces, me parece que es también un proyecto muy bonito, muy interesante que tenemos los universos. Igualmente, Univirtual se vincula con la estrategia REDA desde el 2010. Se vincula con el proyecto REDA desde el 2010. Como expertos, trabajamos y reflexionamos con otras otras universidades y reflexionamos en el tema de la construcción de contenidos digitales abiertos. Bueno, ya sabíamos qué era lo que teníamos, hacia dónde íbamos. Queríamos, a lo que estábamos apuntando, queríamos tener contenidos abiertos, queríamos tener contenidos públicos, queríamos dejar, poner a la universidad en el cerquillo de lo público a través de internet. Pero nos dedicamos, entonces, al tema de qué es un MOOC. Generalmente, uno encuentra en las diferentes publicaciones que un MOOC tiene que ser un curso que debe contarse una estructura orientada a la publicación. Eso es como lo hacen. Tienen que ser un curso. Nosotros somos una institución de educación superior, sabemos qué es eso, entendemos qué es una estructura lógica del discurso, sabemos crearlo, tenemos toda la experiencia del mundo en la universidad. ¿Bien? Encontramos también qué tiene que ser de carácter masivo. Aquí, en este punto, ya nos hablábamos un poco de la institucionalidad de la universidad. Los cursos nuestros son cerrados, así el curso más grande tiene 50 estudiantes, no sé si ustedes tienen ese número, pero este es el que ya se llama carácter masivo. Carácter masivo. En línea. Un curso a distancia, el internet es el principal medio de comunicación. Nosotros también tenemos experiencias, venimos trabajando desde el 2004, creando cursos, creando cursos, pero no masivos, en línea, y cerrados a 25 o 30 estudiantes. En 15 o 30 estudiantes, nos pasamos de aquí, teníamos un docente que hace la edad de moderadora, hace la edad de escritora, hace la edad de guía, igualmente tenemos un sistema de apoyo que está en contacto con los estudiantes, y hace toda una labor de acompañamiento, tenemos un área de pedagogía que está en permanente contacto con los docentes, hace un proceso de acompañamiento de los docentes, hace toda esta labor. Teníamos experiencia en crear cursos en línea, con una estructura lógica de contenidos, pero no teníamos experiencia en el máximo. Abierto. Los materiales son accesibles de forma gratuita en internet. Aquí nosotros nos damos realmente accesibles, pero es así, o sea, esto es lo que significa el abierto. Entonces nos encontramos con este tipo de cosas libre acceso. Y libre acceso no siempre significa que es gratis o este tipo de cosas. Abierto. Tiene que ver con la institución. Queremos llegarle a muchas veces. Queremos de eso, los primeros acercamientos al tema de lo abierto, lo hace Europa con este tema de las universidades abiertas en la primera mitad del siglo pasado. Tratando de incluir a mucha gente en el tema del colectivo. Pero lo propio hace Colombia y Latinoamérica en el instituto, incluir, tengamos el problema de la institución, pero igual la universidad tiene la experiencia en el objetivo. De eso tenemos estudiantes con ciertas discapacidades, pero igual de manera permanente estamos acompañando a estos estudiantes. La universidad tiene la política de tenerles de manera permanente un tutor a las personas con cierta discapacidad. Y de esa manera los estudiantes hacen cursos presenciales o cursos virtuales. Colaboración. Esplicaba que la construcción debería ser colaborativa, que el trabajo de los estudiantes debería ser colaborativo, que ellos deberían seguir produciendo en ese sentido para el mismo curso, para hacerlo crecer de una manera colaborativa. La reutilización. Ese curso debería poder ser reutilizar. Y poder ser reutilizado no solo por la misma institución, sino por otra institución. Una remesa. Yo podría poner, no, es que quiero que ese curso, además de eso, tenga esto. Hacemos una remesa y volvemos y lo redistribuimos. Pero no por la misma institución. Esto debería ser abierto, debería tener la posibilidad de reutilizarse por diferentes instituciones o personas, cualquier persona que pudiera acceder al curso. Y la adaptación del mismo curso. La adaptación se refiere a que vamos a estar construyendo. Las personas que están participando del curso, están haciendo crecer ese mismo curso. De eso sucede con el MOOC que estamos trabajando. Entonces nos encontramos en esos conceptos y decidimos, bueno, listo, está muy bien, que sea accesorible. Perdemos un poco en la inclusión, pero igual trabajamos un poco la colaboración. La reutilización, perdemos un poco en la reutilización. Podemos pensar en que tiene cierto criterio de remezcla y cierta adaptación. Hasta ahí nos quedamos con el concepto de lo abierto. Tomamos ciertas características de ese abierto y dijimos, hasta acá vamos a llegar con este asunto. Pero ahora el tema era, ¿cuál va a ser el curso? ¿Qué teníamos que hacer para...? ¿Cuáles serían las características de ese curso? Y dijimos, bueno, tiene que ser interés general. O sea, no tiene que ser específico a un programa como ingeniería, o a un programa de licenciatura, o a un programa que pudiera estar abierto, que pudiera estar de libre acceso a cualquier ingeniero, o a cualquier licenciado, a un pedagogo, bueno, a un sociólogo. Ese sería un discurso, ese tipo. Listo. Luego, la producción de materiales. Ahí nos dedicamos a otra dificultad. La dificultad. ¿Cómo se iban a producir estos materiales? Teníamos nosotros ya materiales producidos sobre ese tema. ¿Qué íbamos a hacer con respecto a eso? Entonces, dos características. Que fuera el general y que tuviéramos ya alguna experiencia en la producción de materiales de ese curso. Y que los expertos eran los casos. Necesitamos que los expertos temáticos de ese curso estuvieran cercanos a nosotros. O sea, que pudiéramos interactuar casi que alianos con ellos. ¿Cierto? De esta manera, nace el curso Arte Latinoamericano. Arte Latinoamericano con el Facilité Colombia. Este es un curso que tiene esas características. Nosotros ya lo habíamos trabajado. Ya teníamos parte de los materiales dispuestos en nuestros repositorios. Ya teníamos parte de los materiales creados. Teníamos algunas cosas, algunos videos. Teníamos la experta temática del curso. Es de la universidad. Teníamos cumplida con todas las características. Sin embargo, habría que crear más cosas. Había que crear videos. Los videos son fundamentales para este tipo de notas. Había que crear nuevos documentos. Había que crear nuevas estructuras lógicas de esos contenidos. Había que pensar varias cosas sobre el tema. Y nos nacen estas preguntas. ¿Qué era el conocimiento de un partido? ¿Y cuál es la población objetivo? La población objetivo global. Queríamos tener población de todas partes del mundo. Básicamente. No nos centramos en que íbamos a... No pensábamos en que íbamos a obtener público y públicamente colombiano. Teníamos... Tener población global. ¿Cuáles son los tipos de contenidos que se deberían usar? ¿Cuál es la estructura del curso? ¿Cuál debería ser esa estructura del curso? ¿Cómo debería montarse un modo para que... Muchas personas del mundo con diferentes perspectivas, con diferentes idiomas y ciencias puedan participar de esos cursos? ¿Cómo se diseñan los módulos y opciones? Es otro tema que tenemos que trabajar. ¿Cómo se formulan los estudios? ¿Cómo se formulan las actividades de aprendizaje y cómo se dan nuevas? Es importante eso. Es clave. Saber cómo vamos a evaluar los sistemas. En un curso que van a superar los mil estudiantes, tenemos que saber cómo vamos a evaluar los estudios. Los vamos a entregar a esas actividades, los vamos a entregar a un docente para que evanúe un día para otro mil actividades imposibles. ¿Cuáles eran las herramientas de comunicación que íbamos a usar? ¿Cómo se compone el equipo docente? ¿Cuáles son las características del equipo docente? ¿Quiénes eran los que deberían estar presos a construir y a ofrecer ese curso? ¿Qué plataformas de usar? Es que ya lo tenemos claro. Iba a servir ya. No teníamos otra opción. ¿Cómo se iba a difundir ese curso? Eso también lo teníamos de cierta manera claro. Tenemos un equipo en nuestra oficina universitaria que se encarga de toda la gestión de la información. La coordinada de ingeniero Ricardo Ramírez y que es un excelente ingeniero. Que les ayudaba mucho en ese proceso de la comunicación. Antes contábamos con la ingeniera Vanessa. Se fue a la persona a la que le tocó precisamente a ese ejercicio de este curso. ¿Cuáles aspectos son claves a la hora de construir y ofrecer? ¿Y quién se encargaba de resolver todas estas preguntas? Bueno, tenemos que escoger a los docentes. Tenemos una experta temática de que alguien que nada trabaja en la universidad. Tecnológica de Pereira. Tiene una amplia experiencia en el tema del arte latinoamericano. Fue convocada. Se llama la profesora María Alcázar Falcón. Aceptó esta convocatoria. Aceptó este reto. Y iniciamos el trabajo con él. Igualmente convocamos a la profesora Marguiliana. La profesora Marguiliana es una experta en el área pedagógica. La profesora es licenciada y ha trabajado en diferentes ocasiones como diseñadora inscripcionada. Pero también convocamos a la profesora Carolina López. Carolina López es una experta en el acompañamiento. Una experta en estar pendiente de los estudiantes en el tema de la motivación. Y convocamos al profesor Sebastián Ross, que es un diseñador visual, que le encarga de toda la estructura, que comparte con el resto de expertos y miradas acerca de cómo debería estar estructurada lógicamente este curso. Todos ellos acompañados de la profesora Marguiliana, que lideró este proceso y lo trabajó. Finalmente, ¿qué nos entregan él? Nos entregan toda una propuesta de cómo debe ser el curso. ¿Qué debe tener? Debe tener un silaú, debe tener una estructura lógica, debe tener una lección, debe tener... Y básicamente, este es el tema que nos entregan. En el objetivo general, obviamente, puede estar acompañado de un silaú que hace parte de todo el curso. Va a estar dividido en módulos. Otro de los primeros funcionarios de este curso se construyó en cuatro módulos. Un módulo por semana. Cada módulo debería estar acompañado de una presentación general. Debería tener unas actividades de aprendizaje. Tendríamos que definir cuáles eran las actividades de aprendizaje. Unas reflexiones en foros, unas actividades en qué resolver a través de portafolios. Y esos módulos deberían tener lecciones. De hecho, cada módulo creo que está compuesto por dos o tres lecciones. Y esa lección compuesta de esta manera, videos, ejercicios, material de apoyo. Esa es la estructura lógica que debería tener ese curso. ¿Viste? Decidimos arrancar con esto. Construimos todos los contenidos, contamos con el apoyo. O sea, arrancamos con esto sin tener el dinero para hacerlo. Y esto es un tema, pues, el tema de los recursos económicos es un tema complicado. Complicado porque hay que hacer bastantes videos y la producción de un video es solo. Alrededor, este curso nos costó alrededor de unos 80 millones de pesos. Pero fuimos sacándolo adelante con la colaboración y participación de diferentes dependencias de la ministra. Participó el CRIP, nos hizo todos los videos, nos colaboraron en el CRIP. Hubo que contratar a algunos monitores, desarrolladores, un equipo que estuviera a cargo de los contenidos. Todas estas cosas, pero bueno, sacamos lo más costoso y nos salió económico. Sacamos este junto al público y todos los públicos. Hicimos el ofrecimiento en su segunda edición que nos inscribieron 2.000 participantes. 2.000 personas. No esperábamos nunca que fuera tan vacíos. La primera que sacamos, la primera versión, se nos inscribieron 700. Estábamos bien, estábamos en mil, que podíamos manejar de alguna manera, tener control, poder ayudar a los docentes, a los estudiantes, hasta cosas. Pero en la segunda edición se nos inscribieron 2.000 participantes. ¿Cuántos inician? 1.194. Sigue siendo un número deshabilitado. Para nosotros que no tenemos la experiencia de manejar cursos mativos, esto para nosotros nos quedaba increíble. Y fuera de eso, se nos vinculan 50 países. 50 países. ¿Cuáles son esos países? Yo no los conozco, yo no sé, ni conozco el nombre. Bueno, recogiendo esos datos, tenemos que los que más participan de este curso son Colombia, España, México, Argentina, Venezuela y Chile. Y prácticamente, desde ahí para abajo, empieza a distinguir el número de participantes. El resto de países, los que están aquí, están de 5 participantes hacia abajo. Entonces, tenemos cercanía en la mayoría de los países que tenemos acá. Hay otros estudiantes que se vincularon mucho por el tema del idioma. Y ya que estudiaban español. Todo el tipo de actividades que tienen aquí para hacer aquí. Tiene cantidad de estudiantes. Tiene cantidad de estudiantes que tienen aquí para hacer aquí. Ya, 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 ya. yo quiero darles algunos datos antes de que me coquen el curso realmente el curso tiene cosas valiosas cuando los estudiantes empiezan a participar y a construir sus propios sus propios portafolios esos portafolios van a formar parte del mismo curso porque son tan buenos con tanta experticia que merecen formar parte del curso el curso se está transformando en este momento está siendo transformado por los estudiantes ¿qué vamos a obtener para la siguiente versión? un curso mucho más mejorado en ese sentido vamos a tener un curso amplio con participación colaboración de los diferentes estudiantes que han participado en ese mismo curso otro dato bien interesante el conocimiento de la universidad el 76% de los vinculados al curso no conocían nuestra institución eso es mejor publicidad que cualquier cosa nos vale más tener un una página en la tarde o en la patria o en el tiempo que tener ese mismo curso la universidad empieza a ser reconocida globalmente por tener unos cursos valiosos 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 de hecho recibimos bastante retroalimentación la profesora María del Carmen recoge bastante retroalimentación de los diferentes estudiantes en los que mencionan precisamente eso es un curso valioso es un curso que ha servido para cumplir los objetivos de los mismos estudiantes la mayoría de los objetivos no necesariamente están articulados con el mismo objetivo del curso como les mencionaba antes algunos de ellos buscan aprender el idioma o practicar el idioma básicamente otros quieren buscan básicamente el módulo 1 o el módulo 2 solo entran toman ese módulo lo hacen muy bien y se retiran finalmente terminan de todos los 1.194 terminan unas 80 personas básicamente la discepción es increíble pero es como este 20 aquí es abierto totalmente y asiste las personas que quieren asistir a determinadas conferencias eso es básicamente lo que nos ha sucedido ahora hacia donde vamos con este curso terminamos la segunda y la tercera edición ahorita en noviembre y de ahí en adelante empezaremos a recoger la información para determinar el impacto real del curso en aprendizajes en diferentes experiencias esperamos entonces tener iniciado un proyecto de investigación y tener resultados ya para la entrada con respecto al trabajo en este curso estoy cerrando por aquí yo me llamo el aire roja muchas gracias no es más gracias